Mario, muy buenos días, excelente martes. Vamos primero con la información del mundo. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene gestiones para liberar a los mexicanos tripulantes del carguero secuestrado por los UTIs rebeldes de Yemen. A continuación, le presento los detalles. De esta manera, fue como rebeldes UTIs de Yemen tomaron el control del carguero Galaxy Leader en el Mar Rojo que salió de Turquía rumbo a la India. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó este acto como terrorista y enfatizó que dicho navío no es perteneciente a su país, pues navega con bandera de Bahamas, es propiedad británica y es operado por una empresa japonesa. Sin embargo, tiene vínculos con el empresario israelí Abraham Ungar. La embarcación que transporta vehículos está compuesta por 25 tripulantes de cinco países, incluidos dos mexicanos originarios de Veracruz, Arturo Zacarías Mesa, ingeniero de máquinas, y Manuel Rolón Hernández, jefe de máquinas. Este último habría bajado del carguero antes del secuestro, pero autoridades no lo han confirmado. Y lo que pido es que este conflicto se resuelva lo más pronto posible y que, sobre todo, la tripulación de este barco sea liberada lo más pronto. La Cancillería de nuestro país inició gestiones para liberar a las víctimas. Adrián Caloca, Heraldo Media Group.